¡Hola, guamigas! Aquí, cada día, tejemos y charlamos. Sí, estamos ya por terminar el cojín. Yo creo que lo vamos a dar por finiquitado en una semanita, una cosa así. Sí, porque ahora le empezaremos a poner detall... Bueno, igual en dos días lo tenemos, sí. Bueno, no lo sé, le empezaremos a poner detalles y detallitos y cosas y cositas porque ahora ya le tenemos terminado el cuerpo. Por fin. Por fin. Me he bajado más relleno porque lo quiero volver a... O sea, lo quiero rellenar un poquillo más. Y hoy creo que terminamos y cerramos. Sí, sí, con muchas ganas. ¿Os lo he dicho? Con muchas ganas. Y ya está. Nos ponemos a tejer. ¡Venga, vámonos! Así, chimpún. Bueno, ya graba. Me he vuelto a poner la lente pequeña, la lente esta que os aleja, porque, para que veáis que no me cabe, esto y esto son paredes. A ver, esto y esto son paredes. Yo estoy en este lado, no veo nada de aquí. Y si lo giro al revés, esto ya toca la pared, toca la pared del fondo. Y aquí, no sé si puedo trabajar. Es que es trabajo súper incómoda. Uy, reina, se es enorme. Bueno, de todas maneras, de momento, esto... ¡Calla! Lo desconecto. Así. Chimpún. Ya está desconectado. Y sigo con lo que os dije. Uy, luego lo voy a rellenar antes. Es que no cabe en ningún sitio. Es grandote, grandote. ¿Veis? Sigo con la chapita de arriba. Creo que es lo más cómodo. Hacerle una chapita de arriba. El patrón de aquí ya pasó olímpicamente. Las arms. Voy a decidir si le hago brazos o no le hago brazos. No tengo ni idea. Orejillas sí me gustaría hacerle. Si me queda rojo, le voy a hacer orejillas. Hat, tampoco le voy a hacer hat. Yo creo que le voy a hacer un hat diferente. Pero es el que pone... El que lleva no me gusta. No sé. Es así una cosa fea, rara. No, raruna. No le voy a hacer hat. Pero a ver si hay ears. Ears igual me animo y le hago ears. Uy, qué lío tengo aquí. Cinco. A ver, cinco, seis. Sí, sí. Ears... No os voy a decir que no. Ears igual sí. Y no sé. Ay, la nariz la hace tejida. Ah, vale. Vale, ya ve lo que es la naricilla. No sé. Sí, no sé. Quizás sí que le haga, ¿eh? No sé, sí. Sí, hijas. Bueno, a ver. De momento estoy yo con esto. Esto debe... Esto debe... Si estuvisteis ayer, que entiendo que si estáis en el cojín 25, en el número 25. Es muy heavy esto, ¿eh? Si estáis en el número 25 de este cojín. A ver, se lleva la palma de que sea mucho, mucho, mucho el dragón. Creo que el dragón llegamos a 27, 28. Pero... Estamos muy, 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 muy cerquita, ¿eh? Muy, 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 muy cerquita, ¿eh? Pues esto, de... Porque estamos en el patrón 25. Ahí en el vídeo 25. Bueno. Pues si me viste en el vídeo de ayer, ya quedó clarísimo, clarísimo, clarísimo. Que no podía tejer. Es que no puedo. Que no lo veis. Seguir con las disminuciones. Es que si lo pongo así, no lo veo. No, no lo veo. Si lo... Si... Esto ya me están tocando... Me está tocando con el cuerpo. Y si lo levanto, no levanto, no levanto... Hasta aquí. Yo aquí ya casi no lo veo. Pero es que me toca el techo. Que no, no tengo espacio para mi mano. Es un horror. Y si lo hago al revés... Mirad dónde tejo. Es que tejo tocando. Es que os toco. Es que no tengo espacio. No hay espacio físico. Y entonces he decidido que este hueco lo vamos a sustituir por una plaquita. Por una... Por un aplique. Y me he quedado tan panchi, pinchi. He hecho un anillo mágico de ocho puntos. Luego le he puesto todo aumentos. Luego un punto y un aumento. Luego dos puntos y un aumento. Y ahora estoy en un, dos, tres puntos y un aumento. Y acabo de hacer un, dos, tres puntos y un aumento. Y esta chapita debería haberla parado en la vuelta anterior. En dos puntos y un aumento. Porque... A ver, ¿qué estoy haciendo? Tres puntos, vale. Porque en un principio me quedaban hacer la vuelta de dos puntos y una disminución. Que de hecho es lo mismo, pero... ¿Entendéis? Pero como van tan prietos los puntos, tan extremadamente prietos, por el relleno, por la forma y por todo esto, yo creo que le toca muchísimos más... A ver, ¿dónde estoy? Tres, vale. Le toca muchísimo más, muchísimas más vueltas. Un par de vueltitas. Le vamos a hacer el trastecito este. Sí, y luego pues coserlo. No tengo ni idea de cómo intentaré coserlo, que me veáis. Por eso estoy usando esta lente para que me veáis un poco. Pero hijas, qué complicaciones. No, a ver... Si hace falta volveré a mi mesa vieja. Pero es que en la mesa vieja no se ve nada. No se ve nada. No, vosotras os perdéis la mitad de las cosas. Tengo que poner unas luces, unos alargos y unas cosas muy incómodas la mesa vieja. No sé. Bueno, y ahora estoy pensando si con esto me molesta tanto... A ver, ¿cuántos llaman? Me falta uno. Si con esto me molesta tanto... Imaginaros, cuando tenga que hacer el... Un, dos, tres... Aquí toca el momento. Cuando tenga que hacer el este, el caballo. Madre del amor hermoso. Tengo que volver a recuperar la mesa vieja. Y qué rabia, qué rabia. No sé cómo lo voy a arreglar. Pero bueno, algo haremos tú. Algo haremos. En este momento... De momento hemos terminado una vuelta. Vosotras ir disminuyendo allí dentro. Yo simplemente es que no quepo. No quepo. Y si hay alguien que le está pasando como a mí, que le estaba... Es que es verdad, me estaban quedando los puntos súper sueltos. No me terminaban de gustar nada. Y entonces, pues de esta manera consigo que los puntos no queden tan sueltos. Quieras que no. Dos, tres, cuatro. Sí. Primera, porque estoy haciendo aumentos. Y segunda, porque no tengo la tensión de los... Del relleno. Y además no hay relleno ni nada, ¿eh? ¡Boo! Que de relleno, hijas. Uy. Tres. Yo creo que con esta vuelta le voy a probar cómo le queda. No sé, a ver. Ya, iremos viendo. Hoy ando un poquillo, un poquillo sobadeta. Sí. Sí, estos calores me dan fatal. Yo sé que en América del Sur tenéis frío. Y debéis tener mucho frío, ¿eh? Porque con el mucho calor que tenemos nosotros, tiene que haber mucho frío por allí. Sí. Sí. Esta mañana, madrugada, me he despertado, me he hecho gracia porque eran las 3 y 33. Igual, qué bonito el número. Tres, 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 tres. He hecho mi pipí. Claro, todo el día bebo. Esto también. Claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, a ver, así. Venga. Ah, vale, ya me acuerdo lo que está pasando. Que cogí la hebra de atrás. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Soy así. Bueno, pues esto. Todo. Me paso, o sea, bebo mucho. Y al final del día un poquillo de retención de líquidos sí te queda. Por mucho que sudes y todo esto, un poquito de retención de líquidos sí te queda. Y entonces por la noche que los líquidos vuelven a su sitio, tengo que hacer pipí dos o tres veces. Bueno. Dos seguras. Bueno, es una manera de autorregularme esto y así no se me hinchan los pies ni nada. Bueno, ¿dónde iba? Una de las cosas me he despertado, me hizo hacer el pipí y ya está. Ya está. He mirado a ver si se podía contestar a los comentarios. Porque ayer tarde me salió un mensaje diciendo que no puedo acceder a comentarios. Que ya, bueno, no sé por qué motivo no podía acceder a los comentarios. Que ya me avisarían cuando pudiera acceder. Supongo que estaban haciendo alguna modificación esta gente del YouTube. Bueno, pues total. Que a las tres y media de la mañana contestando comentarios. Pues me he estado contestando comentarios hasta casi las cinco. Sí, he ido lenta, he hecho otras cosas, he intentado dormirme. Pero no sé si sale la hora de los comentarios. Pero todas las que me habéis dicho cosas, a las cinco de la mañana tenéis mis comentarios. Bueno, a las tres, las cinco. Hemos estado charlando con Pati, que se llama Pati, a otra cosa. Que le di a Agubesos, por Dios, le di a Agubesos a Claudia Patricia Bersategui. Creo que se llama así. Pues no se llama. Y yo, con una fijación así tonta, le llamé Pati. Sí, porque en Facebook me creía que se llamaba así. Y no se llama Pati. Se llama Pati. Pati. En Facebook es Pati. Bersategui. ¿Vale, de acuerdo? Pues, perdona, Pati, hija mía. Pues hemos estado charlando esta mañana. Bueno, era tarde-noche para ella. A ver cómo le llamamos. ¿Cómo os lo enseño yo esto? Que le hago una vueltita más, ¿eh? ¿Veis? Para que lo cubra todo ya. Pues sí, le hago una vueltita. Igual le hago solo media. Y sí, y a ver cómo lo llevo. Sí, a ver. ¿Qué toca? Cinco puntos ya. No sé, estoy haciéndolos sin contar a voleo y chimpún. Soy tan así. Y creo que los estoy haciendo en su sitio, pero tampoco me hagáis mucho caso. Al final, cinco puntos. Esto es al tacto, ¿eh? Es decir, a voleo. Estamos haciéndole la coronilla al asunto. Dos, tres, cuatro. A mí ya me vendría bien ponerle aquí el aumento. Pero bueno, lo quiero aquí. Pues lo quiero aquí. Pues esto. Y ahora estoy un poquillo sopa. Pero, ¿qué pasó? Es que, claro, es culpa, un poco es culpa mía. Sí, porque ayer, después de comer, estábamos viendo una serie. Y me enganché con la serie. Y digo, ¡ay, me quedo en el sofá! Me quedo en el sofá. Ni series ni puñetas. Me quedé dormidísima, dormidísima. Claro. Y luego, si hago siesta, me pasa que no tengo tanto sueño. Y si me fui a dormir a las doce, pensando, bueno, vas a dormir bien. Porque te vas a dormir más tarde. Pero no, no. Oye, ¿yo por qué no pongo ninguna? Voy a poner un aumento aquí. Pero no, no, no. No hubo manera, no hubo manera. ¿Qué va? Esto de dormir está sobrevalorado. ¡Oh, qué mal! Lo llevo fatal. Tengo sueño. Me despierto. A ver, yo me voy a dormir y me cuesta dormirme. Como a tanto hijo de vecino. Pero en cuanto me despierte por un ruidito, porque los perros ladran, porque tengo pis, por lo que sea, ya estoy que necesito una hora como mínimo para volverme a dormir. Sí. Ah, bueno, y es verdad, hice más cosas, por eso estuve hasta las cinco. Estuve paseando por Amazon. Tiene cosas tan guays. Esperad, ¿veis? Estoy en la mitad. Vamos a ver. Vamos a ver si con media vuelta hay suficiente para tapar el agujero. Yo no lo veo todavía. Creo que le vamos a poner la vuelta entera. Es que vosotros no sé si veis nada. Todavía le queda un poquillo, va. Pues hay unas cosas tan chulas. Pues sí, estoy paseando por Amazon. ¿Qué os voy a contar? ¿Qué os voy a contar? Es la vida muy mala. Sí, sí. Si no, claro. Luego me puse en pinte. Es que... Porque quería buscar un antifaz chulo, pirulo. He encontrado un antifaz que me gusta mucho. Claro, lo he encontrado. Y ahora creo que lo guardé en Pinterest. No me acuerdo, ¿eh? Uy, qué despiste. Perdonad que me recoloco en la silla. Sí. Creo que... Ya os digo. Creo que lo guardé en Pinterest. Uy, qué monadita. Qué monadita. A ver si os gusta. Os lo voy a poner... A ver dónde lo pongo. Porque somos tantas. Yo creo que todas tenemos Facebook. Os lo voy a poner en el grupo de Facebook. ¿Vale? El grupo se llama... Tejemos juntas dos preguntas. Dos signos de interrogación al final. Y luego... A mi gurumis y ganchillo. Y luego un espacio. A mi gurumis. Hijas mías, es muy largo. Os diría que os lo pongo en la cajita de descripción. Pero yo no sé si la veis. No sé si la miráis, la cajita de descripción. Igual os la pongo en el primer comentario. Que los primeros comentarios... Que los comentarios son más fáciles de ver. Igual sí hago esto. Os lo pongo en el primer comentario. ¡Oh! Esto molará. ¿Ves? Es una idea. Y estuve... Claro. Y luego también... Me tragué un vídeo entero de una hora... Hablando de Instagram Televisión. Sí. Sí. Por eso... Digo... ¿Qué hiciste tanto rato? Si fueron las cinco que estabas contestando comentarios. ¡Claro! Por lo del Antifaz. Por lo del Ali... Hay Aliexpress. También miro un poco. Pero Aliexpress no me gusta. Que tardan tres semanas o cuatro en llegar los productos. Me gusta más el Amazon. Y en este... Y en lo del Instagram TV. Y en el Pinterest. Es que... Es que... Bueno, va. A ver si esto ya lo podemos dar... Por finiquitao. Finiquitao. Chepón. 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 A ver. Bueno, yo creo que ya nos cabe. Ya nos cabe. Lo que no sé es cómo lo voy a coser. Vais a confiar... Vais a tener que confiar en... Es que no me cabe, eh. Vais a tener que confiar en mí que lo estoy cosiendo. Sí. De vez en cuando os iré enseñando. Pero ¿cómo lo hago si no? ¿Cómo lo hago si no, reina? Es que no tengo preparados... Creo que no tengo focos. Porque si no me venía con el otro. Bueno, confiad en mí. A ver. ¿Qué lo veis aquí arriba? Lo que estoy haciendo. Es que esto es lo que queda. Madre de la amor hermoso. Bueno. Voy a empezar aquí. Esto lo voy a poner adentro. Y esto, de momento, lo voy a dejar afuera. ¿Veis? Voy a empezar aquí. Y a seguir hacia allá. Y lo voy a coser con... Con aguja. Sí. Y apretar. Esperad. Y apretar un poquito. Ahora os explico. A ver dónde estás. Así, ¿ves? Me dejo esto por si no he cogido suficiente hilo. A ver. ¿Ves que son enormes los puntos? ¿No veis qué puntos? Claro, quedaban súper enormes. Y entonces, claro. Pues voy a tejer punto por punto del aplique que he hecho. Y... Aparta. Ahí le tengo que poner un poquillo más de relleno. Que ya os he dicho que me he bajado más relleno. Y de donde caiga del... No veo, eh. A ver. Aquí. Y de donde caiga del... De la parte del cojín. Y me voy a quedar tan ancha. Sí. Sí. Porque es la única manera... No sé si veis nada. Yo lo único que veo es que estoy tejiendo relleno, cosiendo relleno. Que es un contento. ¡Ay! Calla. El relleno. Le pongo un poquito más. Porque de aquí, ¿ves? La pierna está suelta. Se me terminó. Me he bajado... Me habré bajado unos 50 gramos más. No sé. Es de aquí. Yo creo que le tenemos que poner más rellenito. Sí. De aquí. Uy, me lo probé. Qué cómodo. Me encantó. Súper cómodo. Sí. Sí, sí, sí. A ver de dónde. Creo que esta pierna es tan fofa. Bueno. Se irá acomodando el relleno. La cuestión es que esté dentro. Porque luego lo tenemos que... Lo tenemos que abrir. Aquí sí que le hemos hecho una bolsa grande para que quepa relleno. Pero... Oye, igual era por esto que quería poner la señora una cremallera. Porque si no... No sabía cómo ponerle el relleno. Ves, ahora me cabe muchísimo mejor así. Voy a coser y luego voy a rellenar solo este trocito que me he quedado aquí. Que tiene un hueco. Tiene un hueco, ¿veis? Uy, reinas, qué maneras, qué maneras, qué maneras. Así y así. Pues esto que os decía. Que esto del dormir no lo llevo bien. Y luego, claro, como no veo, eh, tampoco. Me ciega un poquito. Uy, casi. Así. Me ciega un poquito la luz porque está tan cerca de la luz. Bueno, voy a hacer lo que voy a poder. No hay más. No hay más. Pues esto. Esto del Instagram TV. Creo que... Voy a hacer un vídeo. No sé. A ver. Me gusta porque es novedad. Y me gusta probar cosas nuevas. Y ya está. Pero no voy a hacer ningún vídeo. No voy a hacer ningún vídeo de... ¡Ah! Qué espesura. Voy... Ya tengo el canal creado. Sí. Si me seguís en Instagram, estupendo. Si no me seguís, me llamo Agumirumis. Sí. Y si lo sabéis, genial. Y si no, os lo cuento. Instagram es otra red social que pertenece a Facebook. Instagram y Facebook van uniditos de la mano. Y Google y YouTube van uniditos de la mano. Os he dicho cuatro nombres que menudos nombres os he dicho. ¿Me entendéis que son redes sociales? Bueno, tres redes sociales y un mega buscador. ¿Ya son las ocho? ¿Qué hora es? ¿Veinte minutos? Uy, tan tarde me he levantado. Bueno, claro, tengo sueño. Pues esto. Tres redes sociales y un buscador. Bueno, el mayor buscador de... El buscador principal del mundo mundial. Google. Bueno, pues esto. Que... Instagram ahora... Ha decidido abrir un poquito más... Y subir vídeos. O sea, dejar que sus usuarios suban vídeos. Y se ha inventado el IG de Instagram TV. Y lo presentó el viernes pasado. Y aquí la... La... La Esther. Esta que soy yo. Pues he decidido que me hacía un canal. Ya sabéis que no tengo tiempo... De nada. Solo faltaría de hacer contenido nuevo. Lo que sí que puedo hacer es poner el mismo contenido en las dos redes sociales. Tanto en YouTube como en... Como en Instagram. Pero claro, esta gente del Instagram no me quiere. No me quiere demasiado. Dice que soy pequeñita. Y entonces... Solo me deja subir 10 minutos. ¿Y yo cómo lo hago? ¿Para subir 10 minutos? Es que... Es aquí. Bueno, me las he... Creo que me las he ingeniado y que... Bueno, vais a... Que simplemente será una presentación. Un... Ve... Mírame en YouTube. ¿Por qué hago esto? Creo que va a ser algo así. Vamos. Es lo que... Es lo que me va a tocar hacer. Creo. No lo sé. Estoy estirando. Estoy estirando. Para que llegue. Porque si no... Va a quedar un churrito. ¿Veis? Y se ve muchísimo... Los hilillos de este. Pero bueno. Pues ala. A seguir. A seguir cosiendo. Pues sí. Ya os lo he explicado. Esto del Instagram. Y claro. Me he venido... Me estuve ayer... Bueno, ayer. Esta noche. Mirando comentarios de la gente. ¿Qué opinaba la gente? Pero claro. Como me miraba los comentarios... De YouTube. Los youtubers. Pues... Algunos... Pues mira. Van a entrar al... Al este... Al... Al... Al Instagram. No sé qué. Pero algunos youtubers van a decir... Oye. Que me van a quitar el... Me van a quitar el público. Y estaban... Muchos estaban en contra. Pero oye. Es una novedad. Yo... Por probar. Lo que pasa que claro. Como va vinculado a mi canal de Instagram normal y corriente. Si en mi canal de Instagram tuviera creo que 100.000 suscriptores. Creo que va así. 100.000... Gente que me siguiera 100.000. Es una barbaridad. Porque tengo 360. Bueno... 370 tengo. Pues imaginaros. Debería tener 100.000. Pues si tuviese 100.000 me dejarían subir vídeos de una hora. De hasta una hora. Pero no es el caso. No es el caso. Entonces me tengo que conformar con vídeos de 10 minutos. Bueno, no está mal del todo. ¡Oh! Se me está terminando el helo. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Uy, perdonad. Es que lo tengo que poner así. Porque me queda para dos puntaditas. Y este trocito no me va a llegar tampoco. Uy, sí que he sido escuetilla con lo del hilo. ¡Qué complicaciones, reinas! Así. Uy, antes de cerrarle tengo que poner más relleno. Este hilo ya no lo uso más. Lo cuelo para adentro. Y lo pierdo. Este es el delante. Por si acaso. Lo pierdo en un lateral. Así. Venga. Uy, reinas. Me picó un mosquito. Y ahora está el asunto mosquitero. Mosquitero. Quiero terminarlo. ¿Qué hora es? Y 26. Me queda este huequiti. Ah, perdonad. Me queda este huequiti. Voy a rellenar un poquito más. Enhebro con hilo nuevo. Que no me va a llegar. Es que... Es que... Es que... Así. Ay. Bueno. Así. Venga, ya está. He puesto un hilo nuevo. Porque no me llegaba. A ver. Lo cuelo por aquí. Lo hago venir hasta aquí. Ay, va. Es que es muy grande. Muy grande eres tú. Muy grande. A ver. Así. Ay. Todo esto luego lo voy a arreglar, eh. Esto es para no perder el tiempo. A ver. Ay. Encima se cae. Le hago... Uy. Es que cosa más incómoda. De verdad. Esto va por aquí. Y finalmente este lo voy a esconder. Que no lo voy a usar. Venga. ¿Qué se ve mejor aquí? ¿Qué va? ¿Qué se va a ver? ¿Qué se va a ver? Yo no veo nada. A mí me tapa la visibilidad. Ay. Así. Me tapa la visibilidad una... Una especie de viserita que tiene esto para que no me dé la luz directa de los focos a los ojos. Pero ahora... No veo nada. No veo nada. Tengo que ir... Tengo que andar derechita para llegar hasta el punto. Y... O sea, llegar hasta aquí arriba. Con la vista. Tengo que ir... Pero tengo que bajar los ojos porque si no... No veo, ¿eh? Esto... Esto... Estaría bien que me vierais. Qué divertido estoy tejiendo, hijas. Así. ¿Qué le pongo el relleno ya? Porque si no... Pesado el este... Pesado el este. A ver cuánto me queda. Venga, le pongo ya el relleno. Porque todavía le cabe, ¿eh? Y... No... Ya estoy tejiendo mal, pues vamos a tejer mal para tejer mal. Pues tejer fatal. Es lo que dicen. Sí. Le entra todo el relleno del mundo. Luego lo voy a... Lo voy a llevar a la báscula. Y si os acordáis, creo que... Eran 215 gramos que pesaba solo el... Solo el tejido. Solo los odios que hemos gastado. Y ahora... Pues... A ver, yo supongo... Uy, qué mal. Yo supongo que serán... Con el este... Con el aplique que le hemos puesto y todo esto... Pues serán unos... Contamos 220 gramos. ¿Vale? Contamos que de lana hemos usado... De ovillo hemos usado 220 gramos. Pues... Ay, a ver si ahora me deja tejer así. Pero así no sé si lo veis vosotras. ¿Qué os llega? No sé si os llega. A ver... Si aparto un poquito esto... Qué horror, de verdad. Qué horror. Pues esto lo voy a llevar arriba a pesar. A ver qué pesa. Qué pesado. ¿Qué tan pesado es? Estoy sufriendo, ¿eh? Uy, la cuestión es que lo vamos a terminar. Mirad que os he dicho que le empezaríamos el gorro. ¿Qué vamos a empezarle el gorro? ¿Qué vamos a empezarle el gorro? ¿Qué va? ¿Qué va, reinas? Vamos a terminarlo. Y nada más. Mañana le empezamos el gorro, las orejitas... Y creo que le voy a enviar a paseo el hacerle... ¿Cómo se llame? El hacerle brazos. Si vosotros le queréis hacer brazos, adelante. Yo os explicaré cómo, porque es muy fácil. Pero yo, me parece que ya lo voy a dar por finiquitado. Eso sí, lo voy a usar mucho este verano. A ver, tenemos previstos un par de viajes, no más. Pero bueno, en este par de viajes, si no el niño y yo, si no yo y el niño. Porque no voy a hacer otro. En mucho tiempo no voy a hacer otro cojín. Y ahora lo sabéis, ¿no? Que una clienta me va a pedir un cojín como este. ¿Cómo está mandado? ¿Cómo está mandado? Y le voy a decir, bueno, vale, pero déjame un par de semanas para terminarlo. No, no, que me voy el miércoles. Y en una semana lo tendré que tener hecho. Uy, aquí, qué boñigo tengo. Bueno, esto lo vamos a corregir. Así. Así, así. ¿Dónde está? Tire, tire. ¡Oh, que hemos terminado el cuerpo! ¡Hemos terminado el cuerpo! ¡Por Dios! Trata de arrancarlo. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué emoción! ¡Qué todo! ¡Fuera! Y el otro trocito también. ¡Fuera! Ahora os lo vengo a enseñar. Porque aquí no se ve nada. Aquí no se ve nada. Ahora vengo. 32 minutos. Parece feo, ¿eh? Pero solo lo parece. Ahora lo arreglo y ya lo veréis. ¡Ya está! Bueno, ya está el principio. Fijaros qué monada. Es enorme. ¿Veis? Sí. Es muy grandote. Es muy grandote. ¿Qué os quería decir? A ver. Aquí le van a venir los... Esperad. ¿Qué me hace? Es que estoy muy lejos, ¿eh? No llego. Normalmente tengo la cámara a nada. A dos dedos. Y ahora no llego. No llego. Pero quería que lo vierais. ¿Veis qué grande es? ¿Veis qué grande es? Qué monada. Qué todo. ¿Qué hay? Venga. Pues ala. Ahora os explico. Todavía le queda. ¿Veis? Le queda. Esto queda como un sombrerito. Le vamos a poner los ojitos aquí. ¿Vale? Le vamos a poner la naricilla aquí. Y le voy a poner aquí un... Una visera. ¿Vale? Porque esto es el gorro. ¿Ves? Y esto. Se ve que es el aplique, hija. Se ve que es un aplique. Lo siento. Vosotros hacerlo a vuestra manera. Yo no lo podía hacer. No lo podía hacer. Se ve que es un aplique, pero va a quedar bien porque se verá el gorrito. Es decir, se verá que es más gorrito. Sí. Y ya está. ¿Y ahora me lo voy a poner? ¡Oh! Te lo pones y te sienta muy bien. Pero en cuanto la parte de atrás toca con un apareto o con un algo, entonces estás en la gloria. Buenas noches. ¡Qué bien! ¡Oh! Con el sueño que tengo hoy. ¡Me quedo para siempre! ¡Ay, reinas! Bueno, pues lo que os decía, que ya lo estamos terminando. ¡Uy! Que ya lo estamos terminando. Y así, como lo hemos hecho grandote, giras y no... Está de la medida, eh. Está de la medida. Además, coge súper bien las cervicales. Buenas noches, eh. Oye, me quedo aquí un rato. Que me quedaría, eh. Me quedaría. Pero no, no, no. Tengo que... ¡Uy! Me lo quito, eh. Me lo quito. Da calor, pero como es algodón, tampoco da mucho, mucho calor. No, si fuese acrílico o lanica o algo así, pues sería harina de otro costal. Pero... De momento, de momento tenemos hasta aquí, ¿vale? Os recuerdo que es un osito. Os recuerdo que estos son los pies y un poco de pierna. Esto es pantalón, esto es jersey. Y aquí viene cabeza y le vamos a poner los ojitos y le vamos a poner el aplique de la nariz y el... ya os digo, una viserilla que me voy a sacar de la manga así, pim, pam. Sí. Sí, ya me explicaréis que era facilito. Esto lo haremos en un par de días y luego empezaremos el antifaz. Que ya os digo, cuando tenga un momento, porque ahora me voy a ir a trabajar, luego tengo que ir a comprar porque no hay comida en casa... Luego... ¡Ah! Luego hemos quedado... Por primera vez mi hijo va a quedar físicamente con unas amigas del cole. Sí. Tres niñas y él, y todas las madres, nos vamos a ir a la piscina. Sí. No sé, no he ido nunca a estas piscinas. Me han dicho que están muy bien y las tengo relativamente cerca de casa. Ya veremos. Ya veremos, tú. Y ya está. Y besis gordotis. Nos vemos. Creo que le falta relleno. Bueno, ya se distribuirá, ¿eh? Ya se distribuirá. Bueno, pues esto, nos vemos igual. Me hago aquí una siesta, ¿eh? Es cojín de siesta. De estar en una silla apoyada contra la pared y acerco la caja. Es cojín, es cojín de siesta. Buenas noches. Disfrutad. Hasta luego. Tengo que apagarlo todo, ¿eh? Me voy a quedar dormida. No voy a llegar a trabajar. ¡Uh! ¡Qué paro, eh! ¡Qué paro! Que si no me duermo de verdad. ¡Por Dios! ¡Bensazos! Disfrutad, reinas mías. Hasta luego. Hasta luego.